Si me acordara... Es que no... Sé que era cateto opuesto sobre cateto asyacente... Creo que era calculadora hipoteca... O era cateto opuesto sobre cateto... Voy al rojo... Se me cago... Y voy a ver lo que mandaste porque... Dale, mirálo en aquí... No, no lo voy a ver, dije... No, mirálo... Es que no lo voy a ver... Que lo mire... Que lo mire porque si no... Le mato a la mamá, le mato al papá... Oh, pinche terco... Usted me obliga a hacer cosas que no quiero... Ahora se levanta... Tú me obligas a decir cosas que yo no quiero... Y las termino diciendo, así que calla... Me mato de espalda, no... Yo nunca obliga a Fox a decir nada... No, no... La Fox está hablando en idioma argentino... Si... Nunca nos vamos a olvidar... Me tiene... Me vuelven loca con tanta boludez... Jajaja... Boludo... Jajaja... Y ahora... Y lo sigue diciendo... Cada vez que entro... ¿Dónde está la gente? Que... Eh... Del otro lado... Del otro lado... Ah... Arrancia... Un marciano... ¿Y dónde mierda me mató? Te mató... ¿Por qué mató? Hola, gente, ¿dónde está? No sé, venga. ¡Váyase la mierda, doña! ¡Doña Florinda! No, ¿cómo que decía? Doña Mazacota. Doña Jardín Ludis. Venía a preguntarle si sabe con qué alguien va a comer con la cola, dijo. Es que ese capítulo de los chistes del chavo son épicos. ¿Cómo se llama? El gato de Kiko. ¿El gato de Kiko? ¿Kiko tiene un gato? Sí. ¿Qué? Ah, boludo, vienen todos acá. Que después el chavo lo termina atropellando y el otro capítulo que continúa es el juicio. Ah. El juicio del chavo. ¿Pero dónde me matan? No entiendo, boludo. De ahí la famosa frase de... Campear. Cuando Kiko pregunta de qué va a jugar, dice de fijar, que es el que acusa. Mirá qué campero. Mirá dónde está el campero aquel, boludo. Ya limpié como dos. Qué asco que va. El rajón dijo... Don Ramón. ¿Qué pedo? No. A las cinco me voy, ¿no? En diez minutos. Dale. Yo cambio de juego a las cinco. Por atrás. Ah, no. Por de la ventana. Un vivo. WTF? Un vivo. Pero todo en la cabeza. Ese pibe me tiene harta. Que tiene poca. Cosas tipo... Es una bufana, no sé qué niña o qué tiene. Este crane craig me está jodiendo hace rato. No, no. Ajá. Otra vez. Hay que campear como campean ellos. Sí, pero jugar, jugar. Llegó el dios. Ay. No sos, dios. Sos un tarado. Con diarrea mental. Y una piba lo saluda, ¿ne? Ah, de re boba. No, ya creo que ya se conoce. Te odio. No, vamos al carajo. ¿Querés que te la ponga? Ah, arre. No, callate. Eso me lo preguntó una amiga. Que es de Europa. Un amigo argentino dice que me mandó a preguntar qué significaba eso. Imagínate lo que fue su cara. O la puta, querés que te la ponga. No, después se me va a guardar que te mande el... El privi. Lo que significa. Lo que le dijeron. Vale, ¿qué le dijeron? Vale, ¿qué le dijeron? Sí. No. A ella le dijeron. El Real Steel me está jodiendo. Hola. Puta. ¿Quieres que te la... Reponga? Ah. ¡Va, va, va, va! ¿Quién? Uy. Y la culpa no era tuya. Se la puso una de la flecha. Que venía a por mí pelotudo. De hecho tenía pensado hacer el directo así súper largo como estaba ahora. Porque digo, bueno. Robino va a poder. Digo, juega un poco de todo y... Después lo mando a YouTube. ¿Por qué vienen por mí los cara de tripa? Subiste arriba de la cosa como campeón valillo. Ah, son unos hijos de puta. ¿Soy el mejor de los rojos? Ah, sí, perdí el arma. El arma es... No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Le ganaste a uno de nivel 200. Lo más épico es el grito cortado. No puede ser, puta. En mi puta vida vuelvo a repetir esto que lo sepas. Pero, pa colmo... No me di cuenta que estaba con el cuchillo. Pensé que lo había agarrado sin querer yo. No, 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 no. Se hace con acá. No, no, no. No voy a seguir con... Con hasta porque... Después te deprimís. No, no, porque se hace que... Listo. Esto no lo puedo guardar en la vida. No. Lo puedo guardar en la vida. Lo menos.